Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Yo soy Infernal Red y hoy os traigo un top de las canciones más buenas para mi gusto de Love Life Antes de empezar quiero aclarar un par de cosas En primer lugar, este top solo incluye Love Life ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay canciones de Love Life Sunshine Estas las dejaré para un futuro vídeo En segundo lugar, quiero decir que todas las canciones de este top 20 son mis favoritas Por ser el número 20 no quiere decir que no me guste Al contrario, de todas las canciones que hay, que debe haber más o menos unas 40-50 Son las 20 mejores para mi Así que no os enfadéis si vuestra canción preferida no está en este vídeo Y por último, también quiero decir que este top no va a estar comentado Es decir, no será como el otro que hice de las top 8 luchas de Dragon Ball Que me iba parando en cada, pues cada top, ¿no? En cada lucha y explicando por qué era mi favorita, no sé qué Pues en este no, este van a ir todas seguidas, todos tops seguidos Y supongo que voy a comentar algo al final del vídeo Pero ya está, eso es todo No voy a comentar entre canción y canción Así que nada más, os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!